¿Qué haces? ¿Qué haces? Campos de Navarra ¿Es de Navarra? Todavía, ¿no? Hoy, hasta... hasta el mismo sueldo de recácer que vamos a ir por Navarra que ha alargado, digamos, pero mucho mejor carretera desde aquí ya parece más grande, sí No se escucha de Navarra Parece que la gente decía que lleva a Navarra Ha es un ritmo Y no se escucha ¿Crees que en el camino a la vez? Hay que estar bien La gente que vivía ¿Qué haces? En la ciudad de Jerusalén En la ciudad de Jerusalén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La pomegranate, la pomegranate, ¿qué significa que la pomegranate? 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 Sí, sí, la pomegranate. En Ohio State, pero también comprimimos muchas universidades humans. Sí, precisamente lino derrere. Justo en omnipotente. Buen agricoles. Buen agricoles! ¿Qué es eso? Es muy raro para mí. Es la primera vez que me ha visto esto. Así que voy a ir a la otra vez. ¿Puedo hacer eso? Gracias. Gracias. Te hallo de un castillo. Yala. Entonces vayas con la leyenda de San Romano. Este es Charlemagne's Army. Sí. Lo que está pasando. Bueno. They said you were under your back house and you found it were Bob. Ok, Max. You can stay if you want. Oh, no. I'm taking a picture of this. No, no, no. No, we're not going to leave. Spence. Spence. ¡Gracias! No, that's a good idea. One, two, three. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, this is the most common door knocker. Oh, this is the most common door knocker. There's the minaret. Oh, this is the most common door knocker. 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 No hay problema. Here we can see the tower of the church. Here we can see the church. The national anthem changed with the regime. So during the republic we had one called the hymn of Riego. And then when Franco won the war we got the anthem. So it goes rather with the regime than with the country. Here we can see the national anthem. Here we can see the national anthem. I remember Franco. Let's make an effort. Franco has been dead since then. I have a list with Franco that's going right here. Come on Goyo, you can do it Goyo. It's like the ghost of Franco is on that song. Come on Goyo. Come on Goyo. Everybody, if they told you to sing that song, you should stop. But I had to sing that song. He was a monster. And everybody. It's like that song. Something like that is very, very creepy. I didn't believe that. It's... The video, the video, the video. Ah, ok, ahora. Ah, ya, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. No, no, Alison, el duque, el duque. Ahí mismo. ¿Qué con el Trump, Trump, Trump? Dame jaleo, jaleo. Esa es otra que hace muy buena. ¿Cómo era esa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. A-Riza. error por la Gamesa. 15. 16. 17. 20. 20. 25. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!